hoy en el taller de Guayacán quería mostrarles un poquito el taller improvisado que armé en mi casa dada la cuarentena tuve que armar algo acá, es más bien una mesa de trabajo con unos estantes un sector para trabajar y bueno después unos muebles para volar herramientas y cosas así que bueno ahora van a ver ese vídeo como siempre si les gusta el vídeo y el material que voy subiendo sigan el canal suscríbanse y activen la campanita que eso es muy importante porque les aparece la notificación cuando subo un vídeo nuevo así que bueno espero que les guste y no se olviden de seguirme en las redes en instagram y en facebook es Guayacán Ferretería y bueno suscríbanse al canal den me gusta si les gusta si no les gusta algo escriban qué pasó qué es lo que no les gusta y sobre todo escriban de dónde son que eso también está muy bueno saber, gracias arrancamos y 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